¡Suscríbete! No, no, no. De las famosas habitas de nylon. No, del nylon aquel. Señores, la canción que trae es una alusión a María y al café. Yo sé dónde María me lo esconde. Es un pedido de café a una amiga en clave musical. Por supuesto que sí. Señores, un trabajo muy importante de Barba, junto con el maestro Arronte y la banda, en este trabajo cafetero y también a María. Gracias. Adelante, vamos a disfrutar. ¡Así! Que yo soy un buscador de la alegría y del vino. De una buena canción con la guitarra y el cuiro. Me gusta conocer de cada pueblo sus cosas, sentir su tradición a sus mujeres hermosas. Pero también me gusta celebrar con ron. Con ron, con ron. Poderte besar y tomarme un rico café. Yo sé, yo sé, yo sé dónde María me lo esconde. Yo sé, yo sé, yo sé dónde María me lo esconde. Yo sé, yo sé, yo sé dónde María me lo esconde. Yo sé, yo sé dónde María me esconde el café. Y que yo soy un buscador de la palabra que llega. De una sonrisa feliz, de una sonrisa feliz, de la mirada sincera. Y nunca podré olvidar que hay en mi barrio, en La Habana, el aroma del solar que penetra en mi ventana. Yo sé, yo sé, yo sé dónde María me lo esconde. No, 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 no. Yo sé, yo sé dónde María me esconde el café. Yo, yo sé, yo sé dónde María me lo esconde. Yo sé, yo sé dónde María me lo esconde. Véngame, vine.